La cantidad de apuestas que se perdieron, Pampa. Sí, totalmente. Hasta hace unos días hablábamos de Messi-Barcelona, Jorge Messi diciendo que Leo quería ir a Barcelona, que estaba cerca, pero algo pasó en las últimas horas y te lo contamos con este informe. Mirá. Hola, Derry. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Quería desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa tuya. Y bueno, quién sabe, en unos añitos pasé un llamadito. Tras saber que no volverás al Barcelona, hacia dónde se encaminan tus pasos. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami y decidimos continuar el camino ahí. Fin de la novela. Adiós, Barcelona. Una historia de amor no correspondida, al parecer, la de Messi con Barcelona. ¿Tú crees que desde el Barcelona se ha hecho todo lo posible para poder conseguir tu fichaje? Bueno, no sé. No sé, habría que preguntarle a ellos. No, la verdad, sinceramente, no sé si hizo todo lo posible o no. El pasado lunes, 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami, pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad. Esta es una de las primeras mentiras, porque la propuesta no fue concreta. La verdad que lo económico nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada, incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora, porque se pasó por arriba una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida, dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo, de alguna manera, quería tomar mi propia decisión. Messi no está conforme con muchas cosas que han pasado. Hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabar y van tapando ojeros a medida que van pasando las cosas. Dale ahí la impresión de que hoy mes es un rehén, en Barcelona es un rehén, y yo no sé eso qué tan bueno está. Pienso en mí, en mi futuro, en mi carrera y en vivir mis últimos años de fútbol feliz y este último año no encontré la felicidad dentro del club. En todo el proceso este, ¿hasta qué punto ha sido importante el tema económico en tu decisión? Y incluso se ha comentado, incluso se ha publicado que hubieses jugado gratis en el Barcelona. Es cierto esto. Pero sí, si es una cuestión de dinero, me he ido a Arabia o a otro lado, donde me ofrecía muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero. Otro continente, otro fútbol, otro clima, una elección de vida de Leo Messi directamente, un cambio radical. Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. La verdad que fueron dos años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba. Más que pesadillé, pesadillé. Otra vez los silbidos en París para Messi. El 30. El mío. Aucheos. Evidentemente, algo se rompió después del Mundial con la gente del París. No lo quieren a Messi. Cantan en contra del presidente y en contra de Messi. Y un poco de decisión pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día. Como dije antes, gracias a Dios tuve la suerte de haber conseguido todo en el fútbol y hoy miro más allá de lo deportivo, que también obviamente me interesa mucho, pero mucho más lo familiar y el viernes termino. Lo que haga está perfecto. Si Messi está feliz, nosotros estamos felices. Nuestro pollo está feliz. Pero vamos allá, que alguien nos va a contar más.